Si usted analiza en Tuluá, Tuluá tiene unos lugares y tiene unas horas donde están los homicidios o están los hurtos. ¿Por qué no analizar y desplazar la fuerza pública allí? Desarrollar más todo lo que es la inteligencia. Hoy tenemos una tecnología de punta que debemos hacer uso de ella. Hombres encubiertos, me parece que todo lo que es la investigación, hacer toda una especie de inteligencia dentro de los municipios, en este caso Tuluá, va a ayudar muchísimo a capturar a los delincuentes, el microtraficante, el de la vigeato, el de los combustibles, el de el raponeo, la extorsión, el homicidio, todas las modalidades, hombre, debemos de hacerlo y yo quiero, yo quiero. Fui alcalde dos veces, ocho años de alcalde, ocho años presidiendo un comité de seguridad, ocho años en comités de seguridad departamentales, nacionales. Hicimos algo que fue un centro importante de inteligencia para un municipio y es tener en un municipio, en el municipio de Tuluá, una entidad que investigue, unido con las universidades, para mirar de dónde viene la inseguridad, el modus operandi, la génesis. O sea, hay que hacer toda esa parte, nosotros no podemos llegar y aplicar fuerza pública y ya. No, ¿de dónde viene la delincuencia? Eso es un observatorio de seguridad. Tuluá debe tener un observatorio de seguridad. Ese observatorio tienen que estar las universidades, tiene que estar la fuerza pública, tiene que estar también los entes de control, tiene que estar también la justicia, tienen que armar, es estudiar, analizar, la génesis y el modus operandi de todo lo que es la delincuencia. Pero además de este tema tan importante de la seguridad, usted trató hoy en este evento multitudinario de inversión social en educación y también en vivienda. ¿Cómo lo podemos resolver? Hombre, vivienda, yo hice 3 mil casas de interés social en Buga, 3 mil. Y saben una cosa, si usted me pregunta a mí, Marcella y William, John Harrell, usted 8 años, usted fue reelegido, y si usted fue reelegido es por algo, y luego votaron por usted como senador, pues es cierto que tiene alguna aceptación que tiene de mí. Entonces yo digo, y ahí me pregunta usted, ¿qué le hizo falta? ¿Sabe qué le respondo? Hacer más vivienda. Cuando yo recorro mi ciudad, cuando yo veo el barrio San José Obrero, veo balcones 1, balcones 2, Uninorte, yo veo todas 3 mil casas, y yo veo gente que me saluda con esa, me mira a los ojos y me dice, John Harrell, yo todavía tengo la foto cuando usted me entregó las llaves de la casa. Usted no sabe la emoción que siente uno como dirigente. Usted no lo dice de mi plata, ¿quién podrá decir, venga, en ese caso lo hice de tu plata? No, pero a nosotros nos nombran es para eso, para tener gestión y poder llevarle bienestar a la gente. Cuando yo veo esas caras de esos niños, cuando yo veo a esa gente, digo, Dios mío, ¿cómo no hice más vivienda? ¿Qué me pasó? Hice 3 mil. Yo siento que tú vas en los últimos años, pero no en estos, llevas muchos años sin una casa de interés social. Ojo, hay que hacer casa de interés social. Ojo, se lo dije hoy a John Jairo. John Jairo, comprometase con las casas de interés social. Hay mucha gente en Tuluá que embuga y en toda parte, pero estamos en Tuluá. Mucha gente en Tuluá que no tiene casita. Y su anhelo más grande, es una tranquilidad espiritual, emocional. Cuando usted tiene una casita, como dice la gente coloquialmente, el rancho, yo la comida me la busco como sea, pero ayuden con el rancho. Eso es muy bonito. Cuando ves un obrero, un tipo que vende chance, un discapacitado, cualquier persona. Y vos le entregás, ¡ah, qué alegría! Mire, yo le entregué a periodistas, le entregué a personas en situación de discapacidad, le entregué a deportistas, le entregué a gente de la cultura, a Juntos de Dirección Comunal. Hicimos todo un programa donde le entregamos a los diferentes sectores de la sociedad. O sea, el barrio San José Obrero. Es un ejemplo de eso. La calidad de vida, ¡hombre! Y entonces, eso me hizo falta. Y yo le estoy diciendo a John Jairo, John Jairo, ¡ojo! Vivienda, hermano, vivienda, traiga vivienda, que yo le voy a ayudar a hacer gestión en Bogotá, porque le conozco como es la ruta. Bueno, es el senador de la República, de Ojalá Suárez Vargas, en la campanada. Este mensaje ya ha regresado. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. En la campana, el programa de opinión de mayor influencia en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Nos está acompañando esta noche el senador de la República, Johar Suárez Vargas. Senador, yo llevo... Uy, Dios mío. Claro que yo digo que llevo un día porque trabajo con el mismo entusiasmo del primer día. Yo llevo como 35 años de ejercicio periodístico y yo nunca había visto a un congresista que le estuviera entregando a la comunidad el informe de la gestión que ha realizado. Por eso es el reconocimiento. Para algunos puede sonar eso como cepillazo. Pero bueno, pero ustedes saben que yo me caracterizo por decir las cosas como son. Senador, qué bueno ese informe que se le entrega a la comunidad. Aquí tengo una tarjeta que dice te invito a conocer la gestión que en el primer año legislativo en el Congreso de la República he realizado gracias a tu voto de confianza. Es un evento que se estará realizando el 17 de agosto en el hotel Guadalajara en el municipio de 1 a las 3 de la tarde. Hablemos así. En resumen, en estos minutos que nos queda de la campana de ese trabajo que se ha podido realizar en este año. Hombre, mire, nosotros tenemos que ganar confianza. Hay un desprestigio muy grande del político. La gente y de todas las líneas el más desprestigiado es el congresista. Mire, no es tanto ni el concejal ni el alcalde. No, el más desprestigiado es el congresista. El senador, ¡oh! Senadores van a dormir a cobrar no hacen nada. Dios mío, yo siento, y cuando yo tome este reto pues yo vengo de los gobiernos locales 25 años de estar en gobiernos locales, de ser alcalde, de ser secretario, de hacer toda una función. Y yo digo, bueno, ya ahora paso de ser ejecutivo a ser legislativo. Y aquí yo escucho que la gente duerme, que la gente no hace nada, que la gente no viene. Yo dije, lo primero que hay que hacer, me pongo una meta, no faltar un solo día. Uy, Dios mío, pasé el añito, ni un solo día. Tuve una semana de una gripa, de una tos, Dios mío, santo, que no podía y yo decía por dentro, uy, Dios mío, mi compromiso, no puedo faltar. O sea, el primer culto, William y Marcela, ni un solo día falté. Segundo, llegábamos en la bancada porque el Centro Democrático se caracteriza por su disciplina y por su responsabilidad. Allá, todo Centro Democrático de primeros y salimos de últimos. Todos allí en esa responsabilidad. Bueno, ahora sí, ponencias, las ponencias, el voto de confianza. Yo soy nuevo en el Senado, en el partido, pues las ponencias, oiga, mi Dios es muy grande y siempre he bendecido y me entregan la ponencia de la inclusión de Colombia a la OCDE, que es algo histórico para el país y me dicen, senador John Harold Suárez, usted le toca la ponencia de la OCDE. Pues yo, o sea, yo hace la ponencia de que Colombia entre al grupo de los países ricos que haga parte del club de los países, de las buenas prácticas con los países más desarrollados del mundo. Uy, Dios mío santo, y claro, cuando vos te parás en esa tril y vos invitas a todo el Senado y haces tu exposición de motivos y haces todo, claro, y Dios mío santo, o sea, un tema histórico en un añito para un novato en el Senado, que es que te entreguen esa ponencia, o sea, fue muy bonito. Y ahora son las de iniciativa propia, entonces, varias de iniciativa propia, el tiempo se nos va a acabar, pero para ser rápido, muchos de los problemas no tienen que ir el sábado, no tienen que ir el sábado. El compromiso. Uno, es uno de atacar la drogadicción, el alcoholismo, los embarazos y las enfermedades crónicas no transmisibles a través de la obesidad, entonces, el 3% de los municipios que aporten para hacer programas de cultura y de deporte, promoción y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y plan de intervenciones colectivos, o sea, eso es un tema que me apasiona, ahí también voy con mi proyecto. Dos, Buga, pues no me lo iban a perdonar, soy un hijo de Buga y usted ve a Buga y entonces, yo sí, ¿qué le hago a Buga en mi primer año? Entonces, declarar a Buga como la ciudad señora, hasta ahí importante. Dos, el plan de manejo turístico de Buga, pero incluye Tuloa y todo ese circuito. Tres, inversiones para Buga en toda la zona histórica, soterrizar los cables, calles semipetonales y demás. cuatro, inversiones para declarar de bien y material programas importantísimos como Corpacoros, narradores orales, la academia de historia que es una belleza, guarda la historia de la ciudad de 450 años, imagínese, sería importante, pero todo eso en un proyecto, Buga, ciudad señora, pero trae inversiones, trae todo, gracias a Dios ya el segundo debate. Y otro que también que me gustó muchísimo, iniciativa propia, cuando en el bicentenario yo dije, bueno, ¿qué le hace falta a dónde va el bicentenario? Encontré que la batalla de Maracaibo, la batalla de Maracaibo, la Armada jugó un papel preponderante y yo dije, hombre, a Padilla nadie le ha reconocido eso, ni el país sabe que si no bloquean la entrada de los españoles allí, pues no estuvimos aquí sentados, Marcelo, ni unidad. Entonces yo dije, venga, vamos a reconocer la Armada de Colombia, no tiene ninguna ley que lo reconozca. El día de la Armada el 24 de julio en honor a la batalla del lago de Maracaibo. Me metí en la historia, estudiar, estudiar y esa ponencia ya va también muy bien para el tercer debate. Bueno, tengo otras más, pero no les digo para que vayan a buga al informe. El próximo sábado será el informe de gestión a partir de las 3 de la tarde en el Hotel Guadalajara, desde luego en la ciudad de Señora. Doctor John Harold Suárez Vargas, ¿qué responderle hoy a los ciudadanos, a los vallecaucanos que no quieren votar por los candidatos del Centro Democrático, que hoy están desconfiando de este partido? Hombre, mire, yo siento que ha habido un ambiente que no ha sido justo con el presidente Iván Duque. Mire, yo se lo digo, yo soy objetivo en lo que le voy a decir porque yo tengo experiencia de los pocos senadores que han sido alcaldes y han sido reelegidos como alcaldes, que conocen la vida en los gobiernos, en la provincia, soy yo. Y yo sé ese esfuerzo que está haciendo Iván Duque, yo sé los esfuerzos económicos que le está entregando para mejorar la calidad de salud, de educación. Mire, cuánto ha mejorado la inversión extranjera. Cuando llega un inversionista extranjero, llega el empleo y llegan los impuestos, por Dios, eso lo está haciendo él. Entonces, si sale a buscar inversionistas, vea, está por allá paseando el presidente. Hombre, está trayendo inversión para que los contágenos en Buenaventura no se devuelvan vacíos. Nos traen, entre comillas, cacharro de China con todo respeto y se van vacíos. ¿Por qué no nos mandamos con flores, con frutas, con hortalizas, con tantas cosas que podemos hacer nosotros? Eso está haciendo Iván Duque. Pero la gente le dio por decir, está paseando, nunca se ha tenido una inversión tan grande para la educación como ahora. Y la gente dice, pero le falta. Pues obviamente que falta, traemos un retraso de un siglo y queremos que él en un año cambie todo, pero los avances que ha tenido importantísimo. Mire, un gesto tan importante, tan importante, el incremento del salario mínimo. Nunca se había tenido un incremento del salario mínimo de esa naturaleza donde afectó de alguna manera a los empresarios, a los industriales. Ellos pegaron el grito en el cielo. Y Iván Duque dijo, hombre, no, yo tengo responsabilidad que hay mucha gente que vive de un salario, de dos salarios, que tenga una mejor calidad de vida. Ha entregado vivienda, mejoramiento de vivienda en un año. Ha hecho mil cosas, ha bajado todo lo que es ese crecimiento de cultivos ilícitos, que eso tampoco, eso iba desbordado. La seguridad, volvió otra vez la fuerza pública a tener confianza, a tener respaldo. Yo digo, hombre, no seamos injustos. Entonces, claro, Centro Democrático, defendiendo siempre al presidente. Entonces, nos cobran muchas veces ese tema. No, mire, nosotros estamos trabajando de Centro Democrático. cuando un candidato es avalado en Centro Democrático es porque es un candidato y es un funcionario que tiene que ser disciplinado, que tiene que ser competente, que tiene que demostrar resultados. Y yo siento que el partido Centro Democrático con sus congresistas, con su presidente, está haciendo una tarea que vale la pena. Yo por eso los invito, hombre, crean en Centro Democrático, denos la tranquilidad. Mírenme a mí, yo estoy aquí trabajando, ninguno se nos escondemos, todos estamos en las calles, en los municipios, en los pueblos, trayendo resultados. Pregúnteme, yo por eso traigo William y Marcela, por eso les digo yo que he hecho. Miren, mi labor es legislativa, no ejecutiva, pero aquí estoy, cumpliéndole a la gente, diciéndole, pero igual que yo, somos todos, somos 51 congresistas, 51, y yo se lo puedo decir, todos hacemos un trabajo impecable. No nos pueden llamar de mermelados, no nos pueden llamar de corruptos, no, mire, eso no es, o sea, pero claro, hay un señalamiento de la oposición a ultranza, que quiere siempre castigar la imagen para poder llegar. No, tengan objetividad, valoren lo que estamos haciendo por el país. Y hay una tarea bien grande de los otros senadores, porque lo que sí no hay que desconocer es que hay muchos que se van a calentar puesto, evidentemente como todo, hay unos que trabajan y otros que evidentemente no hacen nada por el país. Se han tenido congresistas en el centro del departamento del país del Cauca y ninguno presenta informe de lo que ha realizado, por eso es el reconocimiento, bueno, que alguien nos diga, puede ser que yo esté errado. Permítanos, señores, y nos vamos con este mensaje, ya regresamos con la despedida de la campana. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos, garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo en los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muchas gracias a quienes nos están acompañando esta noche en la campana nos está acompañando el senador de la República John Harold Suárez Vargas. Senador, pues agradeciéndole que usted haya tenido la gentileza de estarnos acompañando para hablar de los temas políticos del municipio de Tuluá, del centro del departamento del Valle del Cauca y por supuesto del informe de su gestión. ¿Cuál es el reto que tiene para la próxima legislatura? Pues mire, en la próxima legislatura el partido John Harold Suárez como senador hay muchas cosas por hacer. Yo diría, uno, es el plan de esa, el plan de, el presupuesto del año 2020 que vamos a discutir ahora y es el que va a ejecutar. Yo siento que ahora entramos ya en discusión del próximo presupuesto. Ese presupuesto tiene que ir muy, 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 muy recarregado de la parte social. Ahí tenemos esa parte. Dos, hay que motivar para que el gobierno si tiene que hacer uso de vigencias futuras que las haga para que llegue y pueda mostrar todo su trabajo. O sea, el presidente tiene que hacer un esfuerzo muy grande en este segundo año de coger los CDPs, los certificados de disponibilidad presupuestal como pueda llegar. Te digo, una estrategia puede ser vigencias futuras. Armar una buena caja y salir con las obras de importancia que necesita. Vías que hay que terminar que son importantísimos. El tema de la jornada única, el tema de los jardines infantiles, el tema del apoyo a la juventud, el tema de la salud, el tema de los campesinos, el tema del emprendimiento. O sea, hay una cantidad de cosas que el país está necesitando a gritos, a gritos ya. Y no puede ir con un presupuesto que crece con un IPC. O sea, no, él tiene que recogerse aquí, buscar caja y se fue con obras. Yo siento que es una de las cosas que nos toca ahora en la próxima legislatura. Otra cosa, tener muy en cuenta lo de la cadena perpetua y todo lo que haya que hacer en mensajes para que nuestros niños y niñas hombres no sigan siendo violentados, no sigan siendo asediados, no sigan siendo abusados. Eso hay que mandar un mensaje, William y Marcela. Nosotros, como Centro Democrático, eso lo defendemos duro y con el presidente Iván Duque vamos a acompañar todas las iniciativas que sean necesarias. Lo otro es el tema de esa prima que se le está entregando a menores de tres salarios mínimos me parece que es importante. Es una prima que ya el proyecto va caminando. Yo estoy seguro que se va a convertir en ley de la República y que bueno, que una persona que gana menos de tres salarios mínimos pueda decir, uy, yo tengo una primita extra. les va a caer muy bien a los que tienen esa posibilidad. Entonces, proyectos de esa naturaleza social, de cariño y todo lo que haya que hacer para bajar todo lo que son cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos le están haciendo un daño muy grande. Tenemos que cerrar esa parte, hay que cerrar frentes duro para evitar que sigan creciendo los cultivos ilícitos en el país que es el carburante de toda la delincuencia y de todos los problemas que tiene el país. Y la paz, desde luego. Obviamente, nosotros tenemos diferencias con todo lo que fue el acuerdo. Eso es mentira, que clasificar a Centro Democrático enemigo de la paz. Ay, es que Centro Democrático es enemigo de la paz. ¿Quién dijo que Centro Democrático es enemigo de la paz? No. Nosotros somos amigos de la paz, pero una paz que verdaderamente cumpla, no lo que firmaron. O sea, eso tiene que modificar ciertas cosas, no tumbarlo, no acabarlo, pero sí hay unos acuerdos, hay unos articulados que se deben de modificar. Nosotros hemos sido muy claros en ese tema. Senador, antes de despedirnos, usted es bugueño. ¿Cómo andan las cosas en materia política en la ciudad, señora? Mire, Marcela, yo creo mucho en el tema de la mujer. O sea, la mujer, la mujer tiene, la mujer es un ser muy especial en todos los temas, pero yo siento que a Colombia le ha faltado más confianza en las mujeres en la parte política. Sí, porque hay una situación bien particular que son las mujeres las que menos creen en las mujeres. Tenemos una candidata en el municipio de Duga, Melisa Ordinola, que es extraordinaria, fue extraordinaria persona, ¿verdad que es extraordinaria alcaldesa? Yo siento que sí, William, yo siento que la gente ya está quitando ese veto que tenía la mujer. No, es que, ay, no, 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 yo creo que no, ella no es capaz. No, venga, dale la oportunidad a una mujer, hombre, si tiene las condiciones, ahora, no porque sea mujer hay que votar por ella, no, 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 no. Tiene hoja de vida, tiene, tiene la sensibilidad, tiene los pantalones bien amarrados, o sea, tiene las condiciones y tiene el conocimiento, pues hombre, y tiene las ganas de trabajar por la gente. Pues llémosla, eso tiene Melissa Ordinola, una mujer que tiene 16 años de experiencia en la administración pública, fue personera, fue directora de control interno disciplinario, fue jefe de desarrollo institucional, fue personera delegada en Cali, fue su contralora de Cali. Tiene, no hay una hoja de vida mejor en el centro del Valle del Cauca que la de Melissa, o al menos en Buga, una hoja de vida maravillosa. Tiene, tiene templanza, una mujer que sabe poner seria o tiene que ponerse seria, pero es una mujer también con mucha sensibilidad, nos queremos esa mano, esa mano afectuosa de la mujer, pero también la mujer que tiene, tiene temperamento para ponerse firme cuando le toca. Yo siento que Melissa reúne todas las condiciones. Buga hemos pasado a muchos hombres, muchos hombres hemos pasado ya, dejarle la oportunidad a una mujer, a una mamá, a una persona que es de extracción humilde como soy yo, como hemos sido tantos, que viene de estudiar en el colegio académico, en el glorioso colegio académico, en un colegio público, egresada de la UCEBA, es una mujer que ha demostrado, no tiene tacha, ni una ha sido ordenadora del gasto porque fue personera, el personero ejecuta gastos y nombra, ni una investigación, ni una para una foto, no tiene sino cosas buenas. Entonces yo digo, demos la oportunidad, Buga, estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a tener alcaldesa y se llama Melissa Ordinola. Bueno, habrá sorpresas entonces para este próximo 27 de octubre, senador, usted está en la campana y desde luego lo invitamos para que toque esta campanita con mucha fuerza, campanazo positivo y negativo para quien en la noche de hoy, senador. Campanazo positivo, 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 para yo, Jairo Gómez Aguirre que va a ser nuestro próximo alcalde. Y para Melissa Ordinola, claro que sí, también, pero también para todos, para Carolina en Huacarí, para Diego Tello allí, para José Luis Duque en Trujillo, tengo muchos amigos, o sea, para todos ellos. ¿Y el campanazo negativo para quién, señor senador? El campanazo negativo debe ser para aquellos que abusan de los niños, que seducen, que les llevan droga, que no quieren a la juventud y a la niñez. Para ellos, la campana negativa, no queremos ese tipo de personas en Tuluá, ni en el Valle, ni en Colombia. Bueno, y con estos campanazos del senador John Harold Suárez Vargas, nos despedimos esta noche. Ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. recuerden que mañana nos espera un nuevo espacio con mucha más información. Senador, muchas gracias. William, muchas gracias a ustedes, hombre, por este momento tan grato y poder compartir temas de país, de ciudad, que me apasionan tanto. Muchísimas gracias. Pues, aquí era la invitación para el informe de gestión el sábado, 17 de agosto, ese sábado, 3 de la tarde, en el hotel Guadalajara, de Uca. Muchas gracias. Pues, a la invitación, muchísimas gracias. Recordemos que este es el programa de opinión de mayor influencia en todo el centro norte del departamento del Valle del Cauca. La campana con Marcela Cortés y William lo ha llamado. Y recordemos que el que no está en la campana es porque no se vea. ¡Venimos!